Cuando me quedo a dormir en casa de mi novia Aló amor Hola amor, que paso, si dime Oye amor, vamos a venir a la casa Si mi amor, ya estoy yendo para tu casa, ya voy para allá Ya mi amor, todo por ahí es para jugar y ver Netflix Si, yo quiero ver una pelicula nueva que estrenaron Ya mi amor, te espero Ya mi amor, ya estoy llegando Amor, llegaste Hola mi amorcito Hola mi amorcito Bueno, te cuento que en Netflix estrenaron una pelicula nueva Ya ¿Tienes algo para comer? Sí Compraste para comer mientras vemos la pelicula A ver mira, compré esta golosina, esta golosina y estas golosinas son mis favoritas Esta de aquí es mi favorita, tu lo sabías realmente Sí, me lo sabías Qué gracia Aquí está, mira, esta es Ya la ponemos así Yo también, es buenísimo Si, es muy bueno Es buenísimo, cariño Que son perfectas Está muy bonita, está picante ¿Esto me lo sabías? Ah... 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 Ya tengo que ir, mi amor. Si no se me hace más tarde. Sí, después no encuentro carros, mi amor. Acompáñame hasta afuera, ¿ya? Ya está bien. Acompáñame hasta afuera. Ya, mi amor, está bien. Ya vemos, y todo. Cuídate, ya. Me responde el WhatsApp, mi amor. Ya, ya te responde. Ya, nos vemos mañana, ¿ya? Ya, chao. Mañana nos vemos. Sí, mañana nos vemos. Chao. Se fue. Bueno. ¡Uy, un treno! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! Va a llover durísimo. ¡Ay, no! Ya empezó a llover durísimo. ¡Qué bestia! Mi amorcito, me cogió la lluvia. ¡Estás mojadito! Me cogió la lluvia y no hay carro. No está pasando ningún carro, mi amor. Ya, mi amor. ¿Y si te quedas? ¿Cómo? ¿Y si te quedas aquí? ¿Me quedo aquí en tu casa? Sí, quédate nomás. ¿Me quedo a dormir aquí? Sí, quédate nomás. Pero no tengo ropa para dormir. Esta ropa está mojada. No tengo ropa para dormir. ¿Con qué ropa voy a dormir? Amor, ¿ya estás listo? ¡Ay, por Dios! ¡Está bien muy chulo! ¿Es en serio? ¿Con esta ropa tú quieres que yo duerma? Sí, amor. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Que no le puedes prestar algo. Que aquí no vive ni un hombre. Amor, solo vive mi mamá y yo. No vive nadie más. ¿A quién le vamos a prestar? Mira, las tiras me dicen. Me cae hasta las tiras de esto. ¡Pero suba! ¡Haselo nada más! Ya, amor, vas a dormir a este lado. Yo no me voy a caer, ¿ya? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!